De verdad, lamento molestarte. No hubiera insistido si no fuera urgente. No es molestia. Por favor, no digas eso. Agregué cosas nuevas mientras esperaba que llegaras. El boceto final está listo. Es perfecto. Eres muy amable. ¿Puedo ofrecerte un té, un café o algo más? Si no es mucha molestia, una taza de café. Seguro, no hay problema. ¿Cómo te gusta? Sin azúcar. Espera, vuelvo enseguida. ¿Toprak no está? Ese y Toprak están durmiendo. Esto ha sido duro para ellos. Saben que está pasando algo y no comprenden qué es. Se frustran y se enfadan mucho. Sí, pero es lógico que se pongan así. Son niños, no atiendan. Tienes razón. Iré a preparar tu café. No me has dicho nada sobre el boceto. ¿Hay algo que no te gustó, Soner? No, es hermoso. Me alegro. Le agregaré algunos detalles más y estará terminado. Está bien. Olvidé traerte un vaso de agua. Estoy molestándote. No te preocupes, vuelvo enseguida. ¡Mamá! ¡Mamá! Toprak, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi helicóptero se rompió. Toprak, ¿qué pasó? ¿Por qué estás gritando? Mi helicóptero se rompió, mamá. ¡Qué pena, mi pequeño! No importa. Iremos a comprarte un nuevo helicóptero. Pero juega con otros juguetes ahora, ¿bien? No, vamos a comprar uno ahora. No podemos comprarlo ahora, tesoro. Después. Lo prometo, lo haremos mañana. ¡No quiero comprarlo mañana! ¡Quiero comprarlo ahora! Cariño, no... No está bien que te comportes así. Por favor, lo compraremos después. Mamá, déjame lo compraría ahora, pero no está en mi juguete tampoco. Mi amor, por favor, no hagas rabietas o me pondré triste. Quiero tu atención, no el juguete. Sí, lo sé. Sé que no es por el juguete, pero tiene que entender que estoy ocupada. ¡Quiero mi juguete ahora! Si no le compramos el juguete ahora, no parará de hacer berrinches. Compremosle el juguete. Pero, Soner, ese está durmiendo. No hay nadie en casa. No puedo dejarla sola, así que no puedo llevarla. Toprak, ¿vamos a comprar un juguete juntos? ¿En serio me llevarás? Claro que sí, yo te llevaré. Bueno. Pero primero tenemos que preguntarle a papá, ¿de acuerdo, hijo? ¡No me importa! ¡Quiero un helicóptero ahora! Elif, no es necesario que le digas a Karaman. Si le cuentas por qué está llorando, no le va a gustar nada. Tienes razón. Mejor iré a despertar a Eche. Tomaré mi abrigo y saldremos juntos a comprar. No, pero deja que lo lleve yo. Iremos a la juguetería más cercana y volveremos enseguida. Fácil. Estoy seguro de que Toprak se comportará porque te vas a comportar. ¿Lo prometes? Creo que mejor nos vamos pronto antes de que mamá cambie de opinión. ¿Cierto, mamá? ¡Vamos, copiloto! Volvemos hacia la juguetería. ¡Abre las alas! ¡Bien grande! Así. ¡Corre, corre, corre! No tienes que preocuparte. Puedes confiar en mí. Gracias. ¿Estás seguro, don Sonner? ¿Usted conducirá? Estoy seguro. Yo conduciré y tú tomarás un taxi. Como desees, señor. ¡Mamá! ¡Mamá! Hijo. Ahora te llevaré a un lugar muy hermoso. ¿Quieres ir? ¡No! ¡Quiero a mi mamá! ¿Por qué estás llorando? ¿Sabes que a tu mamá no le gusta que llores? Te la van llamando. ¡Quiero a mi mamá! ¡A mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Así es. No contesta el teléfono, comisario. Estamos preocupados. Por favor, ayúdenos. ¿Sí? Su nombre es Sonner Kaya. Sí, está bien. Estaremos esperando noticias suyas. Muchas gracias, comisario. Karamán, estoy muy asustada. Quiero a mi mamá. ¡Llévame con mi mamá! Llama a mi papá y dile que me venga a buscar. Hijo, pero si estoy aquí... Quiero que mi papá me venga a buscar. Hijo, ¿te gustaría que jugáramos a los bandidos que escapan de la policía? No quiero jugar a nada. Quiero a mi mamá y a mi papá. ¡Llévame con mi mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!